Con la llegada de la pandemia del coronavirus y el aislamiento social, el colegio, el trabajo y hasta las relaciones amorosas se trasladaron al ciberespacio, provocando que la violencia digital se elevara, en donde hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños han sido afectados de manera psicológica, emocional y social. En Quintana Roo, la violencia digital afecta más a las mujeres entre los 18 a 30 años, en especial porque se comercializa imágenes con contenido sexual no autorizado en internet, ya sea porque ellas mismas enviaron fotos a sus parejas, o les tomaron fotos dormidas, o bien en su trabajo descargaron en algún equipo de cómputo imágenes de su nube, terminando expuestas, discriminadas, humilladas, estigmatizadas y violentadas, de tal forma que se tiene que trabajar más en Quintana Roo en los temas de regulación, protección a las víctimas y su entidad, ofreciéndoles el derecho al olvido, ya que ellas son revictimizadas al continuar apareciendo sus fotografías en los motores de búsqueda, plataformas digitales y medios de comunicación, mientras que del agresor poco se sabe.